Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, excelente martes, muy bien, gracias. Ya casi es viernes, ¿no? Según me indican. Oye, señor Don Temperaturas, ¿qué frío está haciendo hoy? ¿Qué cosa? Llámeme Don Fríos. Es que se siente, ¿no? Llámeme Don Fríos, se siente, pero de pronto volteas a ver y te impresionas de la ciudad. Abríguese bien y feliz regreso a clases, feliz regreso al trabajo y demás, porque ayer andaban dormiditos, descansando, pero hoy, señores, ya hay que cumplir. Así que, bueno, pues acá también cumplimos con información. Sí, cumplimos con la información y con no perder la memoria en cuanto a este tipo de casos. Son casos que no se deben de enfriar. Qué bueno, porque las autoridades, se sabe una y otra vez, están involucrados en otros robos a otros departamentos. Sí, se encargaron de estudiar precisamente cuál era la forma de operar y entonces, así, con toda calma, te llevas 25 computadoras. Un botín de más de 500 mil pesos. Bueno, habrá que revisar también los protocolos de contacto. Para que se cuide y para que estén atentos y sepan que ya por una riña o en el que puedes sacar un arma y te puede asesinar. En el momento en el que se cubre con la capucha de la sudadera, te habla de un tipo que es todo un criminal, hecho y derecho. Sabe que lo que está haciendo está mal, sin duda. No fue un tema en el cual haya perdido la cabeza y entonces... No, no, no. El tipo sabe que asesinó a alguien y entonces se cubre. Exacto, actuó con conciencia, fue, sabía dónde tenía el arma, la acción se cubre el rostro y ahora está libremente impune. Claro. Y la sociedad cansada, harta de la inseguridad y también este es otro caso porque los transportistas llevan, no son meses, son de verdad muchísimo tiempo. Y voy a decir, no son semanas, son meses, son años donde sufren la inseguridad, sufren extorsión, sufren asaltos. Y ayer sí hubo paro de transportistas en al menos 10 puntos del país. Algunos bloqueos incluso continuaron hasta esta madrugada. ¿Un respiro? Por favor. Un respiro, sí. Tiempo de pausa. Ah, ya estamos. Ya. Ya estamos. Buenos días, Baiteare, compañera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Compañere, ¿te acuerdas de ser? No me digas compañere. Bueno, muchachos, ya nos estamos conectando. Hoy es un día importante y especial porque hoy sí ya todos regresan a sus labores. Danaí Guerrera, buenos días, Leo, bye, Leo. Buenos días. Y a Otto, ¿no? Es que puso buenos días, Leo, bye, Leo. Otto está excluido de ese saludo. Buenos días, Otto, Otto y Otto. Es broma, Danaí, no te vayas enojar. A ver, Otto se mete a Facebook, ¿no? Déjame meter yo. Patricia Benítez dice, enero duró 89 días y febrero ya nos metió seis de golpe. Sí, es cierto, ¿eh? Suena medio raro, pero es cierto. A ver, buenos días, saludos. Alejandra Farías, hola, excelente día, qué buena tercia hacen. Son muy objetivos y directos, me gustan. Gracias. Ay, suena que pusimos nosotros mismos ese mensaje. No, Patricio Benítez dice, uno ya no sabe qué tipo o tipa te puede agredir y lo peor es que a veces ni dan seguimiento. Sí, ese caso que llevamos está terrible. Terrible. Porque te habla de lo fácil ya que es no solo para una persona estar armada, así como si nada, sino pues en cualquier discusión ya de verdad no es ni siquiera, a ver, no se estaba defendiendo por su vida y, o sea, fue una discusión, se paran, pues tú qué, tú qué. O sea, en 15 segundos, desde que empezaron a hacerse palabras hasta que lo matan. Imagínese eso, o sea. Todavía el tipo ya con el disparo en el piso, el otro llega, le da el tiro de gracia, lo patea. La saña, es lo que yo decía, o sea, la saña de ya está en el piso y le dispara todavía otras cuatro veces. O sea, en ningún momento muestra algún tipo de... Sí, sí, de remordimiento, de algo, de que fue en el calor. No, 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 el tipo todavía se tapa la cara, o sea, es un... No, no, se ve que ya, o sea, ya ha hecho esto antes, ¿me entiendes? Para mí eso es la explicación, el tipo es un criminal. Totalmente, y lo que es de verdad más grave, que es lo que tenemos que estar viendo, es el fondo de todo esto es, ¿en qué tipo de país, en qué tipo de ciudad vivimos que alguien siente que no va a pasar nada si asesina a una persona así? Ese es el gran problema. Como si estuviera en un videojuego. Ese es el gran problema. O sea, alguien que se sienta tan impune es porque las autoridades lo han permitido, ¿no? Sí, totalmente. Es terrible, es una imagen terrible, y además se extrapola no solo a peleas en cantinas o en bares, en la polar también, ¿te acuerdas que mataron a alguien? En restaurantes pues así ha sucedido, en el Suntor y me acuerdo un caso de un feminicida también, ¿te acuerdas? Sí, 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 que ahí es, digamos, otro tipo de caso, ¿no? Porque tenía una relación con esta mujer y claramente el tipo es un violento y un asesino. Es un tipo asqueroso además. Pero, digamos, son líneas distintas. Pero, por ejemplo, peleas de tráfico hemos llevado aquí que por un cerrón, aquí lo llevamos hace creo que dos semanas o menos. Por un cerrón, se baja, lo mata. Lo del estadio afuera de Santos, Monterrey, que obviamente continúan las investigaciones, pero todo parece indicar que en el momento en el que gana Monterrey, el público y específicamente estos dos sujetos involucrados, pues se llevaron de corbata a los aficionados. Yo te voy a decir una cosa, hay un momento cuando estás sufriendo, o sea, cuando estás viviendo una de estas experiencias, ya sea enterarte de una infidelidad, tener un pleito de tráfico y demás, donde literalmente te desconectas y por cierta cantidad de minutos no estás pensando racionalmente. Y si tienes a la mano un arma, es que acabas tomando luego esta decisión. O conviertes cualquier cosa en un arma, porque está el tipo este que termina atropellando a la exnovia. También. ¿No? Sí, lo llevamos ayer también. Sí, ese tipo de reacciones en las que tú no entiendes. Igualmente en Nuevo León fue. Ajá, fue en Nuevo León. O el tipo que de hecho sí mató también a su exnovia atropellándola y a su amiga. ¿Te acuerdas que la arrastró como cuatro cuadras? Sí. También ese güey que va a estar toda la vida en la casa. O el tipo que ayer contábamos también que mata a la novia, se quita la vida. El que se avienta de un puente. El que se avienta de un puente, ¿no? Y que ahora la investigación está en torno a cómo la mató. O sea, lo que les queremos decir es, de verdad, cuídense mucho. Si en algún momento alguien los hace enojar en la calle, en un restaurante y demás, ok, perfecto. Que se queden con su basura y ustedes sigan de largo si esas están necesarias. Y, ¿sabes qué? Tienes razón. Una disculpa. Adiós. Nada más importante que... Ya les he contado que a mí una vez un tipo también en... Para bajar del segundo piso a la altura de... ¿De qué? Este... Por donde está el Toreo. Ajá. Sí, Parque Toreo. Sí, pero ¿cuál es esa bajada del segundo piso? Es la de donde está el Walmart y donde está... Sí, ya sé cuál. Ajá, bueno. Pues yo llevaba... Ya les he contado. Un buen rato haciendo fila para poder bajar y el tipo quiso llegar a la... Ya sabes, a la... Muy cerca de la Selena, además. Y yo dije, a ver, todos estamos haciendo fila y no lo dejé pasar. Entonces, se metió atrás de mí y ya bajó en la lateral, se bajó del coche y me dijo, ¡Bájate! ¿Qué? Me empezó a pegar en la ventana, ¡Bájate, bájate! Y yo, o sea, muerta de miedo y yo nada más así... ¿Tú ibas sola? Sola. Y de repente el coraje, que no me bajé claramente, le metí un puñetazo al cofre de mi coche y me lo aboyó. Ahí lo hubieras grabado. Sí. Y ya tendríamos aquí un Lord. Y además es súper cerca la Sedena, eso. Exacto. Siete de la mañana con 16 minutos, prohibido prohibir. Ayer se llevó a cabo el aniversario número 78 de la Plaza México y también la despedida de Pablo Hermoso en Mendoza. El derecho a la libertad es de los taurinos. Bueno, pues precisamente este paquete de iniciativas fue entre... Pero esto va a tardar. La aprobación de estas iniciativas va a pasar por un largo proceso porque implica cambios directos a la Constitución. Primero, dos terceras partes de las cámaras de diputados y de senadores deben dar luz verde a estas propuestas, a estas iniciativas. Después, al menos 16 congresos estatales deben aceptar las reformas ya autorizadas a la Constitución. Y claro que estaremos atentos porque estamos hablando de cambios directos a la Constitución. Sí, sí, claro. ¿No? Y de reformas importantes en nuestro país. Ya veremos de qué manera se va legislando y si es que efectivamente la oposición se suma a una de estas iniciativas. Y hablando de estas decisiones de leyes, miren este caso precedente. Baiti y yo ahorita nos estábamos volteando a ver como de, ah, sí, ok. No, es que... Amigas y rivales. Exacto, es un caso entre muchos que pueden estar pasando en este país y que ahora ya fijaron un precedente. Bueno, pues ahí lo tienen para que le echen un ojo, pero tampoco se hagan muchas ideas nuevas. Vamos, un corte, ¿no? Sí. ¿Un respiro? Por favor. Qué interesante caso acabas de contar, no tenía ni idea. A ver, yo quiero pensar... A ver. La concubina es... Que el difunto nunca se divorció y que vivía con otra persona. Exactamente. Claro. Lo puedo entender, pero ya que mantengas dos relaciones al mismo tiempo y que entonces la amante pueda venir a reclamar una pensión... Perdón, pero no. Pero no le digas tan peor. No, porque eso es... No, así es la amante o el amante o lo que sea. No, los amantes no, los concubinos, ¿no? Sí, 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 te digo, yo quiero pensar... Que terminan siendo concubinos porque sí mantienen una relación formal que no puede ser un testimonio porque sigue casado, ¿no? Porque nunca se divorció. No se divorció. Exacto. Pues súper interesante ese caso. Desde el 2016 lo estaban analizando. Pero entonces, yo no entendí muy bien, ¿se va a repartir de manera equitativa? Es decir, si la pensión no eran 10 mil pesos... Gracias, Mon. Pues ahora es... 5 y 5. Exacto. Muchas gracias. No manches. Toda parte es iguales. Porque además de este caso específico, ella tiene hijos, el difunto. Entonces, es manera de comprobar que tenía una relación. Sí, la concubina. Ok. Ah, ok, ok. Porque aparte, la concubina tiene que demostrar que sí tenía una relación vigente. Sí, es muy fácil, ¿no? O sea, demostrar que vives con alguien es muy fácil. Fotos, este... Sí, 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 sí. Buenos días, hermosa Baitiare. Dice alguien que se llama Ford Arroyo. Gracias, Ford Arroyo. Ford Arroyo. ¿Se llamará Ford? Así como... Ford. 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 ¿Motivan la poligamia? Pues sí. Dice aquí que motivan la poligamia. Yo no sabía, a favor. No, lo que pasa es que la poligamia es cuando todos están de acuerdo. No, y es mantener una relación con... Pero esa es la importancia. Varias personas. Digo, seguramente hay muchos factores involucrados, pero sí debió de divorciarse de su esposa. Pero además la poligamia... No, pero aquí hay casos en los que, simple y sencillamente, las parejas no llegan a un acuerdo. Y entonces la o él no otorgan el divorcio. Entonces, pues la pareja no puede nunca volverse a casar porque nunca le otorgaron el divorcio. No, y la poligamia es además un tema de una relación emocional, sentimental, con más personas. Hasta la avance, amigo. O sea, no es nada más como... Que eso además sí es un delito en México. No está permitido. Ah, este no lo... Es que se los... Jessica González dice, si sigue casado, no hay concubinato, es amaciato. Amaciato. El término correcto, quizá, ¿no se refiere? Pues, no sé. No, pero es que amaciato es un sinónimo de concubinato. Es que dice Jessica que para que haya concubinato, los dos deben estar libres de matrimonio. Ahí ya son como cosas más legales, no sé si... También amaño es otro término. Gracias, Oscar. Mira, hay una Baitiare Arriola en YouTube. ¡Órale! Hola, Tocaya. Buenos días. Dice, aquí desde Chile, Viña del Mar, esperando la entrevista. Es importante visibilizar lo que está sucediendo aquí. Muchas gracias. En un momentito más la tendremos, Baitiare. Un abrazo muy fuerte. Alexis Rubalcaba dice que por qué parpadeo tanto. No lo sé, pero sí, es como un tic. A veces hay personas que me han dicho que sí, no veo bien. Porque también cuando estoy viendo la tele o el celular, como que tiendo a hacer esto, medio a entrecerrar los ojos. Pero voy a un examen y tampoco es como que tenga algún problema en la vista. Entonces, pero sí, tengo un tic. Yo también siento que parpadeo mucho. Parpadeo mucho. Yo también parpadeo mucho. Particularmente hoy que me arden los ojos, parpadeo más. Pero ya te pusiste gotitas, ¿no? A ver. Blancos, blancos no están. Es que me arden. Lisette Álvarez dice que amaciato no es sinónimo de concubinato. Ahora sí que tendríamos que platicar con algún especialista. Sí, justo estoy leyendo. Y mira, el concubinato también es una unión de hecho entre dos personas que sin contraer matrimonio tienen derechos y obligaciones. Y el amaciato dice relación entre un hombre y una mujer que sin estar casados ni hacer vida en común generan una unión de hecho. Son cosas distintas. ¿Te das cuenta? Sí. Me parece que por eso no es amaciato sino concubinato. ¿Qué es lo que se llama? Mira, la diferencia. El concubinato surge al lado del matrimonio como una unión de hecho y de menor categoría que designaba a las parejas que no estaban unidas en matrimonio. Ay, no, pero me abre un PDF. Y en el resumen no queda tan claro, ¿no? Mira, dice. Por siglos el término concubinato ha sido usado como sinónimo de amaciato. Esta similitud se deriva de que el concubinato surge al lado del matrimonio como una unión de hecho y de menor categoría que designaba a las parejas que no estaban unidas en matrimonio. ¿No? Ahora, ¿quieren saber qué significa amaciato en la Biblia? No. Yo sí. Lo buscamos, no se preocupen. Seguimos con el tema poligamia y amor libre. Sí, ¿tú poligamia o qué? Dice Jackie Dí que el amaciato no es una figura jurídica. Relación abierta, sí. ¿Relación abierta, sí? Que es lo mismo, ¿no? No. No. No, no. Ahorita te explico bien. El siguiente corte. El concubinato no tiene que ser una relación abierta. No, 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 no. Relación abierta. No, yo. Reportan un incendio en Iztacalco. Isidro Coro nos tiene el reporte a esta hora de la mañana. Isidro, buen día, cuéntanos. Buen día, hermano. ¿Qué tal? Por supuesto, como siempre, ¿no? Sí. ¿Qué tal los incendios? Hablando de incendios, pero los que están ocurriendo en Chile. Terrible. Y ayer presentábamos imágenes que se han hecho virales donde la gente grita desesperada tratando de salvar la vida. A ver, estamos hablando de más de 100 muertos. La magnitud de la tragedia. Y también existe luto en nuestro país cuando seguimos hablando de casos de inseguridad, de violencia todos los días. No importa el estado que mencionemos, pero hoy tenemos que hablar de Tamaulipas. De una rodilla que lo están insultando. Bueno, pues ahí lo tienen. Otro abuso de autoridad. Ahora que juega. Vamos a un corte, vamos a un respiro. Cuando regresemos. Se puso buena la polémica, la discusión, el debate. Del tema del concubinato y el amaciato y todo el show. Y el matrimonio y la pensión. Espérame, porque por acá decía. Emanuel Vargas dice, mejor no se casen. Como dicen, la principal causa de divorcio es el matrimonio. Pero además cuando te casas viene la primera pregunta. ¿Vienes separados o vienes mancomunados? ¿Separados, no? No, yo estoy mancomunado. ¿En serio? Sí, no, si estás en matrimonio, compartes todo. No, yo sí estoy en separados. Pero ¿cómo te organizas así? Que de todas formas, y a ver si aquí hay algún especialista, una vez que te casas y adquieren juntos algún bien, de todas formas se reparte. Digamos que vienes separados antes de casarte. Ajá. O sea, lo que yo tenía antes de casarme es mío. Una vez que me casé, ya es de los dos. Ok. Me va a dejar sola, pero bueno. Jackie D dice, al final le dieron derechos a la casa chica. Los policías acostumbran tener varias casas chicas. Imagínate cuando se mueren, van a terminar repartiendo dos pesos de herencia. Hace referencia en específico a los policías. Pero yo creo que aquí nadie se libra. Hay varias personas que tienen su casa chica. Y yo no comparto. La verdad es que... ¿Por qué no terminar una relación para empezar otra? Y hacer las cosas bien. Nunca lo he entendido. Nunca lo he entendido. Ni lo voy a entender. Ya la con 45 minutos. Buen día. ¿Qué tal? Noche. Yo bien. José Villanueva dice, así es. Ni las herencias entran en la repartición. Qué frío. Fui rápido al baño. Javier Selmonqui dice, separados o mancomunados, al final del día terminas repartiendo la mitad. Eso está cañón. Incluso aunque no te cases, según yo. Sí, ¿no? O sea, puedes demostrar que estuvieron viviendo juntos. Ajá. Y... Y también ahí se reparten los bienes. Sí. Sí, no es nada más. Nah. Ven, Tito. Nah. ¿Cómo se llama el programa? Este, ¿cuál de todos, perdón? Hechos, ustedes, Ruiz Lara, nosotros. No, es los Ruiz, ustedes, nosotros y los Lara. Los hechos, los Ruiz, los Lara, nosotros y ustedes. Aquí entre nos. Belros dice, sobre la nota en Tehuacán, Puebla, no sabemos realmente el contexto de por qué arrestaron a esa persona, qué tal si resultaron delincuentes. Sí, totalmente de acuerdo. El problema es que, aunque sea delincuente, ya que está en el piso y ya no se puede mover, pues ahí ya no lo puedes tocar. O sea, no es que no lo puedas tocar, pues, pero ya estás sometido, no necesitas más uso de la fuerza. Así le pasó a George Floyd y lo mataron en Estados Unidos. Y no era un delincuente, George Floyd. Dicen que quiso, o sea, el problema con él es que quiso pagar con un billete falso, hubo un tema ahí, pero además ya saben que en Estados Unidos las autoridades por cualquier cosita llegan y te arrestan, no preguntan nada. A él le pusieron una rodilla en el cuello y lo terminaron asfixiando. Entonces hizo todo un caso que además desencadenó el Black Lives Matter y fue todo un tema en Estados Unidos. Oigan, desde hace rato, digo, no sé si todavía podamos saludar a... ¿A quién va a ti? Es que, bueno, dicen a segundos saludos. Podrían saludar a mi hijo Ibrahim y motivarlo para que se levante para ir a la escuela. Saludos. Buenos días, Ibrahim. Buenos días. ¿No se llama Gibran? No. Yo conozco a un Gibran. Pero sí es Ibrahim. A ver, chequen este mensaje a ver qué piensan. Dice, es mejor casarse por la seguridad económica de los hijos, luego terminan dejando a una, se casan con la otra y disfrutan lo que trabajamos juntos. Es que de ahí radica ahorita la importancia de esta decisión de la Suprema Corte, porque ante la falta de matrimonio... Ya puedes prácticamente muchas parejas... Hay mucha ausencia de derechos. Sí. Sí, totalmente. Pero con los hijos no es así. O sea, con los hijos en ese sentido, estés casado, ¿no? Tienes que hacerte responsable. Este era el mensaje, perdón, que quería leer. Javier Rivera dice, buenos días, ¿cómo están? Pueden mandarle un saludo a mi hija Alejandra, que hoy cumple ocho años. Ale, un beso muy grande. Muchas felicidades. Espero que todavía veas este mensaje, porque tuve que irme muy para atrás. Feliz cumpleaños. David Montes, cuando quieras, la foto. Buenos días. Ya vamos. Siete de la mañana con cuarenta y nueve. ¿Ayer qué día fue? Lunes, cinco de febrero. Cinco de febrero. Día de la Constitución de mil nove... No es mera coincidencia. Venimos del mismo color. Igual, es cierto. Sí, sí, como señalaba. Para que me vean. Te falta la moto, exactamente. Siete de la mañana con cincuenta y dos. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué suena el silbato? ¿Cómo les va? Hola, 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 hola. Vamos. Oigan, arrancó el Super Bowl ya de manera oficial con el opening. Pablo de Rubens ya es alto. Ya es alto. Sí, sí, sí. Les tengo la estatura de Alfredo Gutiérrez. ¿Cuánto? Dos metros ocho. ¿Ocho? Dos metros ocho. Sí, 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 se veía. Qué grande. Es enorme. Y es del equipo de prácticas. ¿Luchador? Sí. Así como les estaba preguntando, Pablo, a los jugadores. Yo, Motomami. Ya saben, allá en redacción. ¿La Motomami? Yo soy ya la Motomami. La Motobaiti. Motobaiti. Mi idea, ¿cómo me pondría? Tú eres bien creativo. Yo, tú eres bien bueno cuando me la podo. Don. Don. Don Luchador. Don Luchador. Me gustan esas cosas antes, güey. Sí, sí, sí. Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Sí, exacto. Yo sí fui creativo. Porque a mí me pusieron. ¿Cuál es el efecto Messi? El efecto Messi, pues. Que no tuvieron actividad ese día. Entonces, pues, se puede poner muy complicado. ¿Por qué les da miedo que se vayan a lesionar o lo que sea en algún partido que no se ha relatado? Diamante. Pero hay que cumplir un contrato. Totalmente. O sea, para eso te pagan. Con la afición. Y estamos hablando de millones de millones de dólares. Sí, bueno, noto a este juicio que dicen terminaría el día de mañana, ¿no? Después de las inconsistencias, de que ha cambiado su testimonio varias veces, la verdad es que se antoja complicado que pueda salir libre de esto. Y de las evidencias, ¿no? Hay videos incluso del club este nocturno y demás, entonces, bueno, es complicado. Sí, esperemos la sentencia. Y de acuerdo con el diario de Telegraph, la escudería Red Bull. Es inaceptable. Tú puedes meter con un jugador. Con nadie. Con nadie que no conozcas y no tengas esa confianza. Así que, bueno, terrible, terrible. Y es que por don vivos no paramos en el mundo, ¿no? Y en México mucho menos, señores. ¿Cuántos? Pero se lo van a tirar. Muy bonito y todo, pero se lo van a tirar. ¿No? Exactamente. ¿Qué no le dijo el arquitecto? ¿Quién hace eso? Pues es gente que dice, no pasa nada, llega la delegación. Pero no, señores, la denuncia ciudadana por eso es tan importante, para presionar a las autoridades y que no puedan voltear para otro lado. Señores, hay cosas que tienen que saber antes de salir de casa. Sí, porque abrazan. Facilitar, obviamente, el acceso a este certificado. Así que, bueno, pues ya lo tienen. Anótenlo. Se quedan con estos dos. Y qué gran programa se echaron ahí. ¿Al hombre del luchador ya? Todavía. Abraza a la distancia. ¿Qué tal un bañito? ¿Qué tal un bañito? ¿Pero de esos rápidos? No. O de los que se... Doce hasta treinta y cuatro litros por minuto cuando tomamos una regadera. Pero mira, aquí está tratando de... Es que, mira, un día tenemos agua y al otro te bañas y lavas trastes. ¿No? Y después, ¿cómo estamos? Para cómo estamos está muy, muy complicado. ¿Cuánto implica en agua también, pues, jalarle al baño? Doce litros, más o menos, o más bien cuando te bañas, pues son entre doce, treinta y cuatro litros. Si es que, pues, tienen un baño un poco más alto, estamos hablando que un tinaco puede almacenar hasta mil cien litros. A ver, pero estos son los datos. Pero usted, ¿en qué actividad en casa gasta más agua? Esto es lo que responde. Para que usted en casa diga, a ver, solamente se están quejando, bastante útiles para que ustedes puedan con su familia ahorrar agua en casa. Por ejemplo, para lavar los trastes, esos que de repente usan el chorro de agua para quitar los restos de comida. Detergente, porque si usa mucho detergente, necesitamos más agua para, pues, enjuagarlo. Sí, claro. También otro tema importante, a la hora de bañarse. Estamos utilizando en la regadera muchísimos litros de agua, pero de repente, en lo que sale al agua calientita, si sales muy temprana, para después reutilizarla, tal vez para bajarle al baño. También debemos de cerrar la llave. En el momento en el que te estás enjabonando, es mejor, de verdad, evitar ese desperdicio de agua. Y también, otro tema muy importante, recolectar el agua del enjuague. Cuando ya te estás quitando el jabón, el shampoo, etcétera, igualmente puedes utilizar esa agua para bajarle al baño, para trapear o para otra cosa. Es que mire, a la taza no hay más, Baiti. Sí. Porque la gran pregunta es, ¿cómo ahorramos más agua? A ver, hicimos un experimento, ¿no? Luis nos ayudó con este experimento, precisamente. Al baño, todo tenemos que lavar trastes, pero hay que hacerlo de una manera mucho más consciente. El gran problema es que estamos tan acostumbrados de pronto que abrimos la llave y llega agua. Pero, ¿qué pasa en Azcapotzalco, que es una alcaldía de la Ciudad de México? Pues ahí abren y las llaves, mire, están secas. Esto podría ser de pronto la realidad en otros estados. Sí, porque no es exclusivo por la escasez de agua, por ejemplo en Oaxaca. Imagínense, un tinaco llenado cada 45 minutos, 30 en todas las colonias vulnerables. Sí, no, no. Tirarte aquí al jabón, porque ya vi que ni te estás limpiando bien. Ahí está tu... Buenos días, bien. La verdad, estaba escuchando los siladetas y yo creo que también una buena medida sería por canciones. Pongan una cancioncita de tres, viene de la canción, ahí se terminan de bañar. Bueno, pues fue lo que se pudo hacer esta mañana, porque ¿qué creen? Me levanté tarde y se me olvidó montado. Pero se bañó, se lo me bañé. Se bañó, se mira, huele, huele. Huele bien, huele bien, tiene razón. Ay, no, es que no queda de otra. Ahorrar el agua, así de sencillo. Aguas, ¿con quién nos contratamos? Porque de pronto podemos decir, ah, sí es guardia de seguridad y resulta ser ratero. Sí, tenemos que tener muchos filtros a la hora de, pues, darle nuestra confianza, depositar nuestra confianza en alguien y se lo decimos, porque están buscando un hombre que usó una identidad falsa para que lo contrataran como velador. Entonces, se estudió la manera en la que operaba este comercio, esta empresa y así se llevó un motín de alrededor de medio millón de pesos. ¿Y de qué habla la gente? Pues del paro, del paro de transportistas, que sí hubo, de hecho. Que sí hubo, nos habían dicho que no, de acuerdo a una mesa de diálogo, pero finalmente... Cuotas en casetas, porque de pronto te vas a Tuxtla Gutiérrez, llegas a San Cristóbal, pasas una caseta y en ese tramo no tienen ningún tipo de seguridad. Ningún tipo de seguridad como lo que pasa también en Guerrero, porque desafortunadamente desde hace semanas estamos hablando de afectaciones para estos trabajadores de la... ¿Y de qué habla la gente? También del incendio forestal en Chile, la verdad es que las imágenes que hemos visto... Está lleno de gente. Sí, y se dan cuenta cómo de verdad los bomberos son héroes, hay varios factores por los cuales se están poniendo en riesgo su vida. Dice, hace calor, están las llamas, por supuesto, hay daños en la infraestructura, uno dice, se van a ponchar las llantas. A ver, están en medio de una situación de riesgo completamente para su vida, muy vulnerables. Y después de esta imagen lo que se sabe es que salvaron a cuatro, para que después lo sancionen. Y hay luto nacional. Hay luto nacional. Ocho con veinte, Marta Abriano. Hola chicos, hola Marta. Tiempo de pausa, pero al volver, en breve, le mostramos... Estamos en redes. Yo me voy a conectar en Facebook, quiero leerlos en Facebook. Yo estoy en YouTube. Dice Rocío, tengo años reciclando el agua, cuando nos bañamos, tenemos una tinaja bajo los pies. Ah, pues como lo hacía Luis en el experimento. Esa es muy buena idea, porque yo sí tengo mi cubetita, pero no quepo en la cubetita. Tal vez debería de tener una tina un poco más grande y entonces sí recolectar en el momento en el que me estoy enjuagando el agua. Y dice Rocío, y esa agua es usada para el WC. Los trastes se lavan con poca agua y cuando lavo, utilizo el agua con jabón para lavar el patio o el WC. Lo hago desde el 2004. Pues Luis, no sé si lo hace siempre, pero me gustaría saber cuánto utilizó para bañar. No estamos para esos lujos. Por acá dice Tigrecita Aguilar, porfa dile a Otto que lo amo, desde Phoenix, Arizona. Ah, ya está Phoenix, un abrazo. Un abrazo a la distancia. Ocho de la mañana con 24. Antes una calentadita como esta que le dieron. ¿Se puede vivir con eso? Claro que hay coraje. Es la realidad de México. Estamos de regreso. Estaba viendo nuestra cortinilla. Dice Dani Soliman, yo por eso me baño cada siete días. No sé si podría. Muy bien. Eso no, mejor reciclo agua. Dice Dulce, en la Huasteca Potosina también se batalla mucho con el agua. Diego Montes, hay que reciclar para las plantas, o sea, regarlas y bañarse en cinco minutos. Yo sí me baño muy rápido. Y si soy de los que se moja, va champusito, jaboncito y después ya me enjuago. Oye, pero a ver, nosotros que despertamos muy temprano en la mañana, decía Kid Arte, a ver, con una canción, me van a sacar de mi casa. Ajá, dicen por allá en cabina que hay que bañarse en pareja para ahorrar agua. Pues es que no todo el mundo se baña a la hora que yo me tengo que bañar. Y depende de la pareja, dicen por acá. Es que me quedé pensando si sí ahorras agua bañándote con tu pareja. Pues es que no, yo creo que no. No ahorras agua. Yo creo que ya no ahorraste agua. Yo creo que esa lucha se vuelve más larga que otra cosa. Pues sí, ese es el tema. Qué cochino, ¿verdad? Qué bárbaro. Horario familiar. Sí, es aquí apto para toda la familia. Dice Alfredo, hay que cortarle las manos a las ratas, ya que el gobierno no hace nada. ¿Te acuerdas de la propuesta del bronco? Sí, eso estaba pensando. Y me acuerdo, tenía hasta un gif, o sea, ahora ya nos reímos, ¿no? Pero yo tenía un gif del que hacía el lenguaje de señas y en el momento en el que dice, y la de... Ay, no, qué joya. De verdad, ay, nuestra clase política. ¿Y después qué pasó con el bronco? Pues en la cárcel y toda la cosa. Ay, no. Sí, 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 o sea, ¿habría que cortarle la mano al bronco o qué? Es que ahora se aplica la de cualquier parecido con la realidad. No es mera coincidencia. Gracias, David Montes, por tu mensaje. Un minuto. Natalia Franco, los Ruiz Lara estarán de regreso muy pronto. Tomaron unas vacaciones, pero ya estarán por aquí próximamente. Dice Marc, yo me baño cada ocho días, ¿me toque o no me toque? No. ¿Cómo? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Es que no sé si es albur, perdón, pero... ¿Cómo que me toque o no me toque? Pues si le toca cada ocho días... Pues te toca baño o no te toca baño. No es albur. Es que por si sale y se baña y si no, pues de algún modo... Qué triste lo del agua, dice Ileana. Si toca se le va a pasear, se baña y si o que no salga, como le pega el agua. Vamos al aire. 28, paciencia líquida. Tenemos más información mediante rayos. Tensión que también se vivió en un concierto de Karim León. Esta estrella que hubiera ocurrido violento en este concierto, pero bueno, pues ahí están las imágenes. Y de esa imagen le quiero poner otra. Le voy a poner esta imagen para que recuerde el caso. Hablamos de otras pesadillas. Estas son de las que nos llevamos a la cama, literalmente, y que de pronto no nos dejan descansar. Sí, hablamos de estos trastornos del sueño que nos interrumpen a la hora de buscar ese momento de paciencia, de tranquilidad. Y estas son algunas explicaciones de cuál es el origen de las pesadillas. Bueno, y cuántos nos han sometido incluso a estudios para entender qué pasa en el cerebro, en la cabeza. Sí, pero es que a ver, si no descansas bien, nada fluye en tu día y en la vida. Hay que poner especial atención porque sí, un trastorno del sueño puede afectarnos en la salud. Sí, tal cual, tecnología en el sueño, pero también en las tierras, así. Porque en Brasil está en marcha una revolución tecnológica, ¿en dónde? En la reforestación. Quiero que vea esto. Ah, el ejemplo está en Brasil, el ejemplo está en Brasil. Oigan, hablando de Brasil, allá es donde vive Carlos Villagrán. Obviamente, todos lo conocen por su personaje de aquí. ¡Ale! ¿Ya vieron? Así se hacen con su puñito. Ahí en la cortinilla. Ya los vi. Oye. Oigo. Qué grandes, o sea, obviamente nuestro país también, pero todos los que participaron en el Chavo del Ocho y en esta serie, en Brasil son dioses, ¿no? Son todos, o sea, de verdad, todos son los artistas y además, pues allá son, creo y lamentablemente lo voy a decir, más respetados y más valorados que nuestro propio país. Sí. Argentina, Brasil y todos estos países los ven como parte, pues de su cultura y lo respetan mucho. Sí. Y es lamentable porque a raíz de unas críticas que recibió Carlos Villagrán en su propio país, en México, a través de redes sociales, porque a los 80 años sigue presentándose con su personaje, se derivan las declaraciones de su hermana que vamos a platicar más adelante. Digo, de su hermana, de su hija. Al contrario, deberíamos reconocer, imagínate un hombre de 80 y tantos años que todavía trabaja. Y súper lúcido y creativo y inteligente y le sigue, de verdad. Yo creo que deberíamos aplaudir, ¿no? O sea, aquellos que... Con tambos, con el logotipo, con el, ¿sabes? Con el corazón este del Chavo del Ocho y te vengo como mexicano y es, ¡oh, Chavo del Ocho! Sí, sí, sí. Está, es muy interesante como en otros países, pero bueno, pues nadie es profeta en su tierra. ¿No crees que sí? No, aquí también fue, también es. Es que lo que te iba a preguntar, justo, ¿crees que lo abrazan más en otros países? Pues sobre todo las nuevas generaciones como que han, les han transmitido ese cariño a los personajes y los ven con más respeto. Aquí en México puede ser que a quien le tocó, ¿no? Y con las cámaras de Venga de Alegria, fin de semana, fuimos a buscar a la señora y contestó la persona de servicio de su casa y dijo, no, la señora está muy bien. Se informa que desafortunadamente ya no se puede levantar, que ya tiene cuidados complicados y todo. Es que en diciembre estuvo hospitalizada, ¿no? Incluso no pudo pasar, o sea, pasó Navidad en el hospital. No le han dicho que, por ejemplo, falleció su mejor amiga Tina Galindo, importantísima del teatro, que a esa edad también le puede pegar su corazón. Recién también falleció Elena Rojo y parece que tampoco se le informó a la señora. Pero bueno, pues ojalá que su familia la esté cuidando porque también es un proceso normal de la vida, ¿no? Ya está grande, ¿no? Sí, que la cuiden mucho, que la apapachen mucho y es una institución en nuestro país la señora. Es un ratito hablábamos, ¿no? Del privilegio de haber sido pintada por Diego Rivera. Uy, ese cuadro va a ser todo un debate, ¿verdad? Dicen que Alejandra Guzmán ya tiene... Lo tiene en su casa, ¿verdad? Que lo tiene en su casa, sí, la casa de Silvia Pinal, pero dicen que Alejandra Guzmán es lo único que solicitó de toda la herencia. Entonces yo creo que va a ser, este, aunque ella, dicen que lo va a donar, ¿no? La Secretaría de Cultura, ¿no? ¿Qué tal el frío, no? Cariana, estás en las calles, ocho grados, marcan... ¡Aboros! Ocho cuarenta y tres. Y los espectáculos llegaron porque hay estrellas internacionales de Hollywood en México porque este día... Oye, y honestamente la gente allá afuera del Four Seasons en un hotel muy famoso, un accidente automovilístico que la dejó sin poder bailar. Y bueno, pues ahora nos enteramos de su muerte que fue ya hace algunas semanas, pero hasta ahora se dio a conocer. Descanse en paz. En paz, descanse, Gina. Ocho con cuarenta y cinco, Marta Briano. Hola, ¿qué pasa? Nos vemos en redes. Seen, usted seen en marco. Sí, yo no he visto la primera vez. Fíjate que yo tampoco vi una parte. Es que estamos hablando de que antes, les decía antes de salir a la pausa, que cuando vienen los elencos de películas tan importantes, hay el mito, que por lo menos a Latinoamérica, pues de que las películas no les tienen mucha fe, ¿no? Y de que necesitan hacer mucha promoción para que la película sea exitosa. Y digamos que México es uno de esos países que catapulta a artistas, películas, etcétera. Entonces, como que vienen, hacen promoción aquí, quedan bien y dicen, ah, entonces sí van a ir a... No es por minimizar, por supuesto, no es por ningunear nuestro país, ni mucho menos, pero es que ellos mismos son los que hacen sus estrategias de marco. Dudas a nivel mercadotecnia. Es cierto que están aquí y la neta es que sí son artistas que están ahorita en el ojo del huracán, ¿no? Que están marcando pauta para nuevas generaciones. ¿Pero qué van a hacer? ¿O sea, una convivencia con...? No, hicieron conferencia de prensa y vienen a la premiere. La película se estrena en cines hasta el 29 de febrero, pero pues mira, con semanas de antelación, pues ya están como dando este adelanto. Sí, sí, sí. Ciencia ficción, 100%, es otro planeta en donde, pues ya sabes, el amor se da entre la lucha del protagonista y la heroína que en este tema es Zendaya. Y el villano, pues es este cuate Boulder que también ha sido un descubrimiento a raíz de la película de Elvis Presley que veíamos, ¿no? Y que también se popularizó porque lo hace muy bien el cuate. Sí, y pues es que es como la nueva generación de actores, promesa. Timothy estuvo en Wonka y la verdad es que le fue súper bien. Ha recibido grandes, grandes críticas. De Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Exacto, exacto. La precuela. Qué buena película es esa. Y Zendaya, bueno, ni se diga, yo soy fan de Zendaya desde la serie de Euphoria. Que también la catapultó cañón al éxito, una serie muy fuerte, por cierto, porque se hizo... Porque de repente nada más la discusión se centraba en que México era, digamos, puente para que el fentanilo llegara a Estados Unidos, no tanto del consumo aquí en nuestro país y ahora ya estamos viendo cada vez más casos. Y hay hasta advertencias, ¿eh? A mí me llama mancho la atención que esté muy... pues tú sabes lógico. O sea, a ver, no quiero aquí caer en estereotipos ni mucho menos, pero obviamente es arte contemporáneo, hay muchas personas jóvenes que se involucran en esta rama del arte y que pues tal vez se puede desviar un poco la atención hacia ese lado. Y que tal vez con el consumo de estas sustancias a veces pues... Dicen, ¿no? Que les está a servir. No, y el tema del fentanilo es que lo pruebas una vez y ya, o sea, es tan adictivo. No, no, a ver. A ver, por eso en el norte, en la frontera, es muy popular. Hay maquinitas donde te dan los utensilios limpios, digamos, para que tú puedas drogarte. Y tienes asistencia profesional. Prefieren incluso darte los insumos para que tú solito lo hagas a que agarres una jeringa sucia en la calle o lo que sea. Exacto, ¿a dónde hemos llegado? Qué fuerte, ¿verdad? Sí, también que circulan en redes sociales, son impresionantes de ver cómo en Estados Unidos la gente... Sí, ¿no? Lo que... Lo siguen poniendo. Se ponen un feto ahí o... Lo lamentable es que aunque lo ves, no dejas de consumirlo, ¿no? O más bien no lo ves. Pero eso ya está estipulado por la cofepris incluso. O sea, está regulado y las cajetillas lo tienen que llevar sí o sí. Sí. Bueno, de hecho, ahorita en Panamá hay una... Echa aceite para precisamente poder consumirla de manera... No puedo decir que legal, porque pues obviamente no es legal el consumo en algunos lugares. Pero si ya transformada químicamente, pues se puede consumir en sitios en donde regularmente no se podría. Exacto. No, y te voy a decir una cosa. Nos estamos quedando muy atrás en México. En Panamá está esta discusión en foros con especialistas, etc. Y en nuestro país no acabamos de dar un paso adelante para la regulación. Y entonces, de todas formas, se siguen vendiendo los babes. De todas formas, se siguen vendiendo todo este tipo de productos a chavitos. Y no están regulados. En el mercado negro no pagan impuestos. ¿Quién sabe qué diablos te estás metiendo? Entonces, está fatal. Deberíamos avanzar en eso. En México andamos preocupados por las elecciones, nada más. Prohibido, prohibido. Vamos al aire. Ocho con cincuenta y tres, estamos de regreso. Vean nada más esta emergencia también. No, pero ¿saben quién ganó? Es que hace falta la lana de los Emiratos. Dubai ganó Dubai. Nos vemos mañana. Bonito martes. Nos vemos mañana. Abrazo a la distancia. A la distancia.